¿Qué es la fiesta electoral para los ciudadanos? Bueno, me atengo a lo que dice la Biblia, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, y detrás de eso digo, el derecho de proteger los derechos de los seres humanos en todo sentido, para cualquier candidato es válido. No quiero pronunciarlo por ningún candidato específicamente porque la iglesia no hace partido con nadie, la iglesia más bien va a ser la voz de los que no tienen voz, en este caso de los niños que no han nacido y ojalá que no aprueben el aborto en ninguno de los partidos, ni la pena de muerte, ni la eutanasia, ni el matrimonio entre varones y mujeres. Hay que primero atender a los derechos humanos de las personas en todo sentido de la palabra, desde la concepción hasta el día de su muerte natural.